Hola que tal amigos de estos videos que no aportan nada, lo que quiero hacer es tratar de convertir esto que es a pila a transformador o fuente de alimentación. ¿Por qué? Porque necesita 4 pilas y la verdad que consume bastante. Por lo que se puede ver, bueno son pilas AA las que lleva y evidentemente están todas puestas en serie. Ahí nos podemos dar cuenta si seguimos toda la conexión, como irían puestas en serie. Donde tenemos ahí los terminales, a la izquierda el positivo y a la derecha el negativo y al fondo. Difícil que se vea, bueno poca luz, pero bueno es así. Como saben cada una de estas pilas tiene 1.5 volt, así que están 4 puestas en serie y esto es muy fácil. Serían 6 volt, más o menos con una fuente de 6 volt podemos alimentar esto, que es para sacarse la piel muerta de los pies y demás. Lo que no sé es que corriente necesitan y para poner una fuente necesitamos saber que corriente requiere. Así que vamos a probar con esto, vamos a setearlo a 6 volt. Listo, activamos la salida y no sé si lo voy a poder conectar acá. Ahí está encendido. Y no solo eso, tenemos que ver la corriente y la corriente no en vacío, sino cuando el aparato realmente está haciendo fuerza. Ahí tenemos 400 mA. Voy a ver si lo freno con algo. Casi 2 amperes. Uy. ¿A dónde le arrancó todo esto? Acá, ¿no? No sé. Bueno, en fin. Si sirve para esto, sirve para la piel. 2 amperes. Así que necesitamos una fuente de 6 volt, 2 amperes aproximadamente para poder hacerlo funcionar. Voy a ver qué es lo que tengo. Y quería entrar un poco más en detalle porque para alguien que conoce de electrónica o electricidad esto puede ser muy sencillo. Pero quizás aquel que llegó a este video quiere hacer lo mismo por una cuestión ecológica más que nada. O hasta también económica, ¿por qué no? Bueno, tratar de evitar, yo odio las pilas, trato de utilizar siempre que puedo pilas recargables, pero bueno, tengo pocas disponibles. Están todas puestas en, no sé, teclado inalámbrico, alguna linterna y demás. Entonces, sobre todo las cosas que consumen mucho como esto que vieron, realmente vale la pena tratar de ponerle un transformador directamente y conectarlo a la red eléctrica. Es mucho más práctico. Bueno, como les decía, en este caso en particular lleva estas pilitas AA que son de 1.5 volt. Y como ven, y en la gran mayoría de los dispositivos están puestos en serie, entonces si necesitan uno o dos, simplemente lo que hay que hacer es sumar las tensiones. Veamos por ejemplo cómo funcionaría esto. Acá yo tengo 1.5, probablemente un poco menos, 1.3 porque está desgastada. Y acá tengo otra, parece una propaganda de Duracell, pero bueno, justamente estoy explicando cómo evitar el uso de las pilas, así que no, a Duracell no le gusta este video. Esta está descargada, vamos a descartarla. Veamos esta otra. Esta está más cerca de 1.5. Bueno, cuando la ponemos en serie, que se ponen de esta forma, tenemos la suma de las dos tensiones. A ver si puedo lograr hacer un buen contacto. Pero tendríamos que tener, bueno, ahí está, cerca de los 3 volts, 2.8. Por eso, en este caso, bueno, yo necesitaría 6. Y de hecho, fíjense, estas que son baterías de 9, ahí lo ven claramente, 9 volts. Y por acá también, ahí 9 volts. Depende el modelo, pero van a encontrar, bueno, se ve, ¿no? 9 volts de tensión. Van a encontrar algunas de este estilo, que están internamente formadas por 6 pilitas puestas en serie. Estas son cuádruple A, así que si suman 1.5 o multiplican por 6, les tiene que dar 9 volts. Que es lo que tienen estas, así que se utiliza mucho. Es más, es probable, estas de 12, ahora las vamos a abrir. A ver si se ve, está difícil, pero en algún lado dice 12. Es una A23, ahí está, 12 volts. Es difícil que se vea, pero es de 12. Creo que están formadas por un montón de pilitas de tipo de reloj, de botón. Veamos, a ver si efectivamente es así. Esta es la parte donde me saco el dedo. No, creo que no. Esta en particular me parece que no. Hasta podrían llegar a armarla, porque si se quedan sin pilas de estas pueden agarrar... Ah, sí, miren. Ahí están, un montón de pilitas de reloj, de hecho bastante sulfatadas se puede llegar a percibir. Que suman entre todas 12 volts. Sí, están bastante mal estado. Así que yo podría comprar, no sé qué conviene más, pero un montón de estas pilitas y armar si es que necesito una de 12. Y con respecto a la corriente, simplemente la fuente debe poder suministrar la corriente. Si tienen de más corriente, no la estarían aprovechando, pero no importa. Y lo que tienen que fijarse, por ejemplo, yo acá tengo esta que es de una fuente de PC, creo. Que se van a fijar acá, van a tener en principio lo que es la entrada. Traten de utilizar siempre fuentes conmutadas, es mucho mejor que la vieja típica transformador. Porque mantienen una tensión constante con las de transformador, eso puede variar, así que mejor de este estilo. Bueno, por un lado van a tener la entrada, que eso depende de la red eléctrica de su país. Y que, bueno, en este caso soporta cualquier cosa entre 100 y 240 volts. Está muy bien. Y bueno, corriente de entrada, que no nos interesa demasiado. Y lo más importante de sí, tensión de salida, que debe ser acorde a la cantidad de pilas que tiene su dispositivo. Y lo otro, la corriente, que debe ser igual o mayor a la que necesita su dispositivo. Así que, ahora sí, vamos a intentar esta modificación para olvidarnos de las pilas. Bien, acá encontré una fuente que puede llegar a funcionar. Lamentablemente no es de 6, pero bueno, una tensión de 6 es bastante difícil. Esta es de 5 y 2.5A, así que por ese lado estamos bien. No tenía la ficha, así que tengo los cables pelados. No sé cuál es positivo o negativo. Y además vamos a verificar que efectivamente, bueno, esté funcionando esta fuente. Bueno, no sé qué pasó. Bueno, ahí estamos. Entonces, 5.18, el positivo es este. Vamos a marcarlo. Y ahora tendría que... Lo ideal sería ponerle una ficha a esto. Pero no, creo que no tengo. Si no, tendré que perforar esto de alguna forma, pasar el cable y soldarlo ahí directo. También podría andar. Bueno, ahí están soldados. Quedó horrible. Pero no encontré cómo desarmarlo. Así que básicamente lo soldé ahí donde van las pilas. Y listo. Vamos a ver si anda, efectivamente. Hice un agujerito acá para pasar el cable. Y... Sí, funciona. Podemos lijar también. Parece que no gira tan rápido como con los 6 volts, pero funciona. Un agujerito reglamentario. Perfecto. Nunca más pilas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!